Hola, ¿cómo estáis? Soy YoGot, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en este caso vamos a hablar sobre el reciente parche 1.1. ¿Realmente ha mejorado el rendimiento del juego? O incluso puede ser que lo haya empeorado, porque la verdad es que hay opiniones de todo tipo. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! Bueno, gente, la verdad es que hacía ya bastante tiempo que no subía un vídeo de Cyberpunk 2077 al canal y las cosas como son. Tenía ya bastantes ganas. Debo decir que el parche 1.1 lo metieron este pasado fin de semana, ¿vale? Hace ya un par de días, pero hasta el día de hoy no he podido probarlo. En mi caso yo lo tengo en la plataforma oficial de YoG, ¿vale? Creo que ha sido un giga cien lo que me ha tenido que actualizar, pero me parece que en Steam es bastante más. En torno a 6-7 gigas e incluso en las versiones de consola me parece que llegaba a 14 o 16 gigas esta actualización, gente. Supongo que en las consolas es donde más se notará. En principio es un parche dirigido a mejorar la estabilidad, ¿vale? A mejorar muchos bugs y problemas de rendimiento que tenía el juego. Sobre todo, como ya comento, en las versiones de consola que es donde va a ser más pesado. Por ejemplo, os leo rápidamente un fragmento de lo que ponen las mejoras de estabilidad. Pues mejoras del uso de memoria en distintos sistemas del juego. Personajes, interacciones, navegación, vídeos de Bing, vegetación, efectos de láser, minimapa, dispositivos, IA, tráfico, sistema de daño ambiental, temas relacionados con la GPU, etc. ¿Vale? Muchos temas de los cuales había gente que ya se venía quejando desde diciembre. Asimismo incluye diversas correcciones a errores relacionados entre otros con cargar partidas, abrir y cerrar partidas, el punto de retorno, ¿vale? Esos famosos errores que había al guardar la partida si era demasiado pesada, desde esta versión ya no deberían de ocurrir. Además, se han solucionado montones de bugs relacionados con las misiones. Y un par de problemas relacionados con la interfaz. Recuerdo uno que a mí me ocurrió en uno de los directos, en el cual no había ninguna indicación del botón de salida en las neurodanzas. Y me quedé un poco loco en plan de, ¿cómo se sale de aquí? Que no recuerdo la tecla, por favor, ayuda. Así como otro error, gente, el único que yo puedo reportar, porque a mí sí que me ha sucedido, es un error en el cual cuando viajabas a una zona desde el punto de viaje rápido y abrías rápidamente la mochila, en ocasiones se me craseaba el juego. Debo decir que esto no me ha vuelto a suceder. Y ya de paso, hablando un poco sobre mi experiencia, debo decir que veo que el juego va como más fluido, se nota menos pesado. Lo han optimizado mejor, aunque sí que puede ser que sea porque han bajado un poquito la calidad de todo en general. El motivo de hacer este vídeo, sobre todo, es porque me he metido a las discusiones de los forros sobre el parche 1.1 y me ha pillado muchísimo por sorpresa. Que he visto que había gente que decía que a partir de este parche se le craseaba el juego en algunas misiones. Que se le quedaba bugueado, que veía todo peor, lo cual la verdad me ha chocado un montonazo. Y esto ha sido lo que ha hecho que yo abra el juego nuevamente a ver cómo me iba. Ya os digo que si en su día le eché más de 100 horas y en la versión de PC toco madera, porque fui afortunado y tuve pocos problemas, parece ser que ahora va todavía mejor. Pero me gustaría, por favor, que compartáis todos aquellos que jugáis a este juego, que lo habéis jugado, que vais a probarlo después de esta 1.1. Que sé que hay varios seguidores del canal que os encanta este título. Pues, ¿cómo os ha resultado este parche 1.1? Si realmente habéis notado mejoras de rendimiento y dónde ha sido, ¿vale? Si ha sido en PC, si ha sido en qué consola, en qué consola, si notáis que ahora el juego va mejor, que tiene menos bugs. O por el contrario, notáis que os pasan cosas que antes no ocurrían, que se os queda más bugueado, más pillado o que os da más craseos o errores. Y así utilizar este vídeo, gente, pues un poco a modo de debate. Ya que yo al final siempre me voy a fiar más de lo que me digáis vosotros directamente en los comentarios que de lo que se pueda leer en los foros. Y digamos que utilizar la sección de comentarios del vídeo, pues un poco a modo de intercambio, ¿vale? De opiniones y de experiencias de cada uno. Así que nada, gente, este es el primer gran parche que llega. Luego tenemos que esperar al 1.2, pero desde mi punto de vista ha puesto fin a muchos de los problemas que teníamos presentes en el juego. Pero como ya digo, me gustaría escuchar vuestras opiniones. Simplemente hacía el vídeo para informar sobre este parche, contar un poquito mis experiencias por encima, pero sobre todo abrir debate para escuchar las vuestras. Así que espero que os haya gustado esta iniciativa. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal, como siempre, para no perderos nada relacionado con este juego y otros muchos que voy a traer al canal. Espero vuestra participación y comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. A ver a qué conclusión llegamos entre todos. Ya sabéis que estáis invitados a seguirme en mi Twitter, arroba jugo games, así como en mi Twitch, que últimamente debo decir que estamos echando risas mil. O sea, directos súper dinámicos, martes, jueves y domingo. Gente, para todo aquel que quiera pasarse, es más que bienvenido. Como decía, en yugo, con tres y barra baja tv. Ahí estaré streameando. Y dicho todo esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.